¿Qué es el sello de garantía? Los valores que como empresa nos caracterizan y nos han posicionado en el mercado local e internacional, en el cual seguiremos creciendo gracias a la inversión de una nueva línea que nos permitirá aumentar a más del doble nuestra producción, toda hecha en República Dominicana. Entendemos que esta es una iniciativa a la que todas las empresas dominicanas deberían unirse, porque ayuda a posicionar nuestros productos a nivel nacional e internacional y nos convierte en referentes para otros. Además, impulsa la competitividad y el dinamismo en la producción nacional. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, Hecho en República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. ¡Gracias!